... Muy buenos días. Aquí estamos para ser uno de tantos proyectos que empezamos todos los días en el Perú. Todos los días empezamos proyectos de saneamiento, de agua potable, porque esa es la prioridad. Las familias necesitan muchas cosas, pero lo más importante son los servicios básicos. Y el servicio básico por excelencia es el agua. Y entonces tenemos que arreglar la carretera, tenemos que ver las pistas, tenemos que mejorar la productividad agrícola, tenemos que terminar tantos proyectos importantes, pero hay que empezar por el agua. Y entonces, como bien lo ha dicho nuestro ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estamos poniendo prioridades para que algunas regiones que tienen más atención en el servicio de agua potable, podamos cerrar la brecha al 100%. Y una de ellas es la región de Moquegua, donde vamos a hacer el esfuerzo de que no quede ningún ciudadano sin tener acceso al agua potable. Y esto es uno de los proyectos que va hacia ese objetivo. Así que, con mucho gusto y satisfacción, hoy se le entrega el terreno al contratista. Nosotros ya hemos hecho la transferencia económica del ministerio al municipio. El municipio hoy le está haciendo entrega del terreno. Entonces ya está el expediente técnico, ya está el contrato, ya está el terreno, y la plata está en el municipio. Completita. Para que se termine al 100%. Así que yo le pido al contratista que inicie de inmediato, en esta semana, inicie este importante proyecto. Y que avance todo lo que pueda. Bien, bien, de calidad. Pero todo lo que pueda que el presupuesto esté acercado para pagar todas las valenciaciones. Que genere puestos de trabajo. Por ahí yo veo a los amigos de Construcción Civil. La obra es importante porque da agua a la población. Pero adicionalmente es importante porque en el proceso genera fuentes de trabajo que genera ingresos para las familias que tienen una persona trabajando en este proyecto. Así que es importante, vamos a trabajar este proyecto. Hemos estado hace un rato en el desembarcadero artesanal, donde también nos estamos comprometiendo de que para el aniversario de Hilo, para el mes de mayo, debe estar concluido y puesto en servicio el desembarcadero artesanal. ¡Bravo! Cuatro años está prácticamente paralizado y hemos retomado para terminarlo. Otra obra paralizada, la carretera desde Hilo-San Jerónimo, que va por todo el valle hasta Valgarroal. Igual, cuatro años parada y no se ha podido poner el asfalto. Estamos con el viceministro de Transportes para que cortine con el gobernador regional y dé solución a este problema. Y como siempre que salimos a trabajar a las regiones del país, yo no salgo solo, salgo con el equipo de trabajo. Por eso hoy nos acompaña nuestro ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Adicionalmente, nos acompaña el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el ministro de la Producción, el viceministro de Transporte. Y aquí complementando, porque este es un trabajo que tenemos que articular el gobierno nacional con el gobierno regional, el profesor Zenón, el gobernador regional de la tierra. Y el alcalde de la provincia, Gerardo, hay mucho por hacer en Hilo. Es Hilo una provincia que está creciendo con dinámica económica, dinámica social. Tenemos que hacer muchos proyectos en favor de Hilo y lo vamos a hacer conjuntamente. Nosotros hemos visto, hemos puesto operativo el aeropuerto de Hilo para que a partir del próximo mes comiencen a llegar vuelos comerciales al aeropuerto de Hilo. Necesitamos que llegue gente a Hilo, gente que trabaje, gente que venga a ver las hermosas playas, gente que venga a conocer la cultura chiribaya aquí en el Arrobal. Tenemos tantas cosas que mostrar en Hilo, tanto por desarrollar que nos ponemos a disposición para hacerlo. Así que esto es un trabajo de tres niveles. Y los tres niveles de gobierno, municipio, región y gobierno nacional, aquí juntos dándose la mano y asumiendo compromisos por el desarrollo de Hilo de la región Moquegua y de todo el Perú. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero. Gracias por ver el video.